El amor que te tengo es muy grande, mujer Pero es imposible, tú ya sabes por qué Pertenezco a otros brazos por mandato divino Yo seguiré sufriendo porque así es mi destino Yo sé que estoy perdido pero sé la razón Me miraron tus ojos y me habló el corazón Me dijo que te amara sobre todas las cosas Y el pobre que ha soñado en sus sueños él goza Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos Imposible tener, pero puedo adorarte De mi mente liguella, nadie puede arrancarte Solo espero la noche para poder soñarte Yo te siento muy cerca Y te miro muy lejos Imposible tener, pero puedo adorarte De mi mente liguella, nadie puede arrancarte Solo espero la noche para poder soñarte Y te miro muy lejos